Es un logro que la Alcaldía de Bucaramanga, en conjunto con la constructora Marval, hayan podido construir este parque como una solución a los espacios de esparcimiento que nuestro sector durante más de unos 30-40 años estaba gestionando. Pero faltaba la voluntad política de las administraciones, pues ya es un hecho, es una realidad. En esa oportunidad, esta Alcaldía nos brinda de tener un hermoso parque. Pues creo que es muy bien porque podemos venir acá con los amigos y formar un parche de fútbol o basquetbol. Podemos venir a jugar, hace rato no había libertad para jugar, era puro monte, no teníamos derecho de jugar en ningún lado porque se iba el balón. Entonces ya podemos venir a jugar acá en la cancha, caminar. Desde hace mucho tiempo que no teníamos un parque y ahora lo tenemos y gracias a la Alcaldía y a Marval que tenemos este parque acá. El parque cuenta con 22.000 metros cuadrados, tiene cuatro accesos, dos zonas de juegos infantiles, dos zonas de gimnasio, una zona de picnic, una zona de hamacas, una zona de yoga y una cancha múltiple, la cual fue creada para el disfrute de todos los bumangueses. Hicieron posible que las áreas de cesión no se perdieran y que esto no fuera un rastrojo de seguridad para el sector. Entonces estamos contentos con un espacio de aire libre, aire puro, recreación para la ciudadanía que poco tiene. Esto no se esperaba, ahora quedamos muy agradables gracias a los que compartieron tanto el dinero como el terreno para construir esta belleza de parque.